Hilda Montero, esposa del oxiso, manifestó que el segundo teniente se encargaba del traslado de presos en el Palacio de Justicia hacia la cárcel preventiva de San Luis. Describe el terrible momento que pasó cuando al llegar a la parada se dio cuenta que su pareja de 15 años estaba tendido en el piso. Me dice el chofer, Hilda, no te quedes ahí, que ahí como que se alburre un señor y te pueden dar una pedra. Y yo le dije, ay, no déjame aquí, que yo hago gente de mi barrio cuando yo me bajo. Ay, mi esposo así como un perrito, ahí me lo mataron. Testigos que no quisieron hablar frente a las cámaras informaron que los tres hombres que iban a pies se acercaron al oficial. Uno de ellos sacó una arma corta, le disparó en varias ocasiones y luego huyeron. De su lado, el vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, dijo que la institución del orden persigue a los que ejecutaron la acción en el sector Brisas del Este, donde también residía el oficial. Fue muerto a consecuencia de varios disparos que le realizó uno de tres elementos que se acercaron a él mientras se encontraba esperando a su esposa para dirigirse a su residencia. Familiares y amigos dicen estar sorprendidos ante el hecho. Explican que Deolio no era hombre de problemas, al mismo tiempo demandaron justicia y que sean capturados los que le quitaron la vida a su ser querido. Yo le pido al jefe de la policía que se haga como si de cuenta que fue una familia de él, por favor. Fueron dos niños pequeños que dejó. Era un gran ser humano y nosotros dijimos que se haga justicia porque lo que cometieron fue un verdadero dengue. El segundo teniente Arsenio Deolio Montero deja en la orfandad dos hijos de 13 y 15 años respectivamente. Sus restos recibirán cristianas sepulturas este sábado a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.